Estamos a lo de Sebastián, desde el norte de Cali, invitado Samir Castillo, es el coordinador, el líder de la cuadrilla de Tala de Árboles en Cali de Mantenimiento Arborio. Así es, Oscar. Bienvenido a lo de Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo va ese mantenimiento arborio de la capital del Valle con miras a la COP16? Bueno, en estos momentos nos encontramos priorizando los árboles que ya previo a una visita del Dagma y el Grupo de Flora Urbana, se han diagnosticado para Tala porque presentan pudrición o están muertos en pie. Y de acuerdo a un diagnóstico, una evaluación de riesgos, se han diagnosticado para Tala. En ese sentido, el Dagma viene realizando intervenciones. Llevamos más de 320 árboles intervenidos en toda la ciudad, atendiendo emergencias arbóreas. ¿320 árboles en cuánto tiempo? 320 árboles en seis meses que va en este semestre. Usted nos comentaba que la última opción es Tala un árbol. Correcto. Es cuando ya el árbol no tiene realmente cómo tener su tallo sano, sus raíces sanas. Básicamente, los profesionales del Dagma lo que hacen es una valoración técnica, fitosanitaria, de estructura y de condiciones en donde se encuentra el individuo arbóreo. Muchas veces, por obras mecánicas o por afectación a predios, la comunidad toma malas decisiones, que es el tema de cortar las raíces, teniendo en cuenta que ellos mismos se están poniendo en riesgo, porque en cualquier momento el árbol se puede venir sobre la vivienda o sobre la infraestructura. Y en ese sentido, nosotros, por medio de los equipos, nosotros tenemos escáner de raíz, tenemos equipos como los tomógrafos, equipos de alta tecnología, los cuales nos garantizan y nos diagnostican qué condiciones se encuentra el árbol y si presenta algún riesgo o no para la ciudadanía. Ahí ya cuando tenemos una valoración o una evaluación del árbol, la cuadrilla operativa del Dagma, si es un árbol diagnosticado para Tala, es donde entramos a actuar y donde actualmente actualmente ya llevamos más de 300 árboles intervenidos por casos de riesgos o árboles muertos en pie dentro de la ciudad. El tema de los árboles que se han tenido que talar en el municipio de Tala, son árboles que en su mayoría no son de especies nativas, que son árboles que pretenden a otro ecosistema. Correcto, hay muchos de los árboles que han sido introducidos, no son árboles nativos, árboles del arbolado, del bosque seco tropical, que es donde nos encontramos aquí en el Valle del Cauca. Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos es, después de hacer una valoración, efectivamente entrar a intervenir. Muchos de ellos, especies como el ficus, como la leucaena, como el tulipán africano, son árboles que lamentablemente se han sembrado en sitios inadecuados y especies como el ficus que llegan a medir 25 o 30 metros de altura, pues entran en conflicto con la ciudadanía o ya han tenido una afectación por algún patógeno y se diagnostican para Tala. En estos días también se habla de un barrio en el jardín, de una casa, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, puntualmente con especies como la acacia, tuvieron un diagnóstico en donde esta especie tenía ya una afectación fitosanitaria y debido al emplazamiento pues se tomó una decisión de la erradicación como tal. Las especies que deben sembrar los caleños, digamos, cuando ustedes, eso es otro proceso que está haciendo simultáneamente el Dagmar, se tanan árboles pero a la vez se están sembrando en otros espacios árboles. Eso, digamos, hay más que una compensación ambiental. Claro, nosotros partimos de algo que es muy importante y que es importante que lo sepa la comunidad. Nosotros en el 2015 tuvimos un censo arbóreo que nos arrojaba 292 mil árboles. Ahora tenemos uno de 382 mil. Árboles en este momento en el municipio, en donde se ha aumentado la capacidad arbórea del municipio pero a su vez hemos favorecido a las especies nativas o de bosque seco tropical. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos que prevalecer con las especies nuestras, las especies endémicas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las especies caleñas? Bueno, especies endémicas. Tenemos el huásimo, tenemos especies como el chiminango, tenemos especies como el caracolí, tenemos especies como el chirloílo, tenemos especies como el burilico, que es una especie que se estaba perdiendo, que estaba en el libro rojo. Especies nativas caleñas. Especies nuestras. Y en ese sentido nosotros tenemos el vivero municipal que lo que trabaja o el trabajo fuerte que hace el Dagmar es favorecer estas especies para recuperarlas y reproducirlas y hacer siembras responsables en estos espacios. La cuadrilla del Dagmar. Eso es algo que hay que ver el grupo como se mueve de ustedes, de WhatsApp. Todo el día están en cuántos árboles promedio están talando al día y todo lo que eso implica, la preparación, la proeza también, la destreza para poder trabajar estos árboles. Nosotros como tal venimos capacitándonos, venimos haciendo cursos, nos venimos formando como tal como cuadrilla de emergencias árbóreas. Somos 24-7 y gracias también al grupo de los bomberos voluntarios que tienen una capacidad operativa más fuerte que la del Dagmar, nos apoyan en medio de estas actividades de atención de emergencias árbóreas. Venimos realizando las intervenciones y lógicamente capacitándonos para tener mejores diagnósticos y unas mejores decisiones al momento de manejo del arbolado urbano. Usted lo ha dicho, los bomberos son los encargados de atender la emergencia. O sea, cuando el árbol se cae, son los bomberos los que... Es como lo que... ¿Recuérdenos cómo es ese tema en Cali? Bueno, es importante para la comunidad todo el tema de árboles en riesgo o árboles por emergencia árbórea. Una emergencia árbórea que es un árbol que está sobre una vivienda, sobre un vehículo, sobre una avenida. Tenemos varios equipos de atención. Uno de ellos son los bomberos voluntarios. Debido a su capacidad y a las centrales que tienen dentro de la ciudad, pues son los que primero llegan al sitio. Puntualmente nosotros como Dagmar, apenas nos llega la información del árbol caído, nos dirigimos también para entrar a apoyar con el tema de motosierras y todo el tema de atención del árbol caído. Pero como tal, también tenemos equipos como en Cali. Las empresas municipales de Cali son los responsables de árboles energizados. Cuando se han reventado redes de media tensión o cuando hay algún riesgo eléctrico, ellos también tienen una cuadrilla de mantenimiento arbóreo o de atención de emergencias árbóreas. Esto es un trabajo mancomunado. También el tema de la Secretaría de Movilidad. Cuando las vías quedan colapsadas porque el árbol queda atravesado, pues también recibimos apoyo de ellos para poder dar una buena atención a la emergencia. Los árboles, no todos son responsabilidades de agua. Expliquemos eso también a la ciudadanía. Si no son responsables de la tala, ¿qué deben hacer? Claro. Es importante que en los predios privados, el propietario del predio es el responsable del mantenimiento y sostenibilidad del árbol. Estamos hablando universidades, centros comerciales, unidades residenciales. Predios privados, lotes que se encuentran a veces, a veces vecinos que tenemos con árboles dentro de su propiedad, jardín o patio. En el patio de atrás. Correcto. Que ya no existen muchos, pero quedan en Cali. Correcto. Y que el árbol colinda o está generando alguna afectación al vecino, hay que tener en cuenta que el árbol tiene que realizar un trámite ambiental. El trámite, ¿cuál es? El propietario del predio le pide permiso al DAGMA. El DAGMA da una resolución y mediante esa resolución, con personal idóneo y cuadrilla operativa privada, se realiza la intervención del árbol de acuerdo a lo que dice la resolución. El diagnóstico que ha dado como tal la autoridad ambiental. Los árboles que están en espacio público, se realizan intervenciones siempre y cuando estén diagnosticados por el DAGMA para tala y está a cargo de una cuadrilla operativa que la tiene el DAGMA, pero a su vez nosotros estamos generando unos contratos por sobretasa ambiental que son cuatro fundaciones que vienen trabajando en la ciudad también, realizando talas. Son contratados por medio de la CBC y ellos están realizando 1.269 árboles en riesgo que han sido priorizados por nosotros como DAGMA. Tenemos todo un equipo configurado de atención a la ciudadanía 24-7, porque ustedes yo los veo que están en los domingos y más cuando ha llovido duro, están allá en el tema de atención a la árboles. Correcto. Todo el tema de zonas ribereñas, los siete ríos que tenemos en la ciudad, todo el tema de canales de aguayuvias, guaduales y árboles que ya como tal dentro de las 22 comunas de la ciudad han sido diagnosticados para tala, somos la cuadrilla que 24-7 estamos atendiendo estas emergencias. Un gran esfuerzo que hacen diariamente y con Samir precisamente queríamos cerrar hoy nuestro programa aquí desde nuestra terraza panorámica y sobre todo destacar ese rol. Muchas veces ustedes los ven cuando pasan por ahí cerca, ven una cuadrilla del uniforme verde del DAGMA, pero no se alcanzan a desmaquinar y mencionar todo lo que este grupo tiene que hacer diariamente en su labor de mantenimiento arbóreo para la capital de España. Gracias Samir, a ustedes muy amables por su atención. Soy Oscar López Noguene, vemos en la próxima oportunidad al oído de Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!